Paz de Cristo hermanos, bienvenidos a nuestros servicios en línea. Espero que se encuentre bien con su familia allá en sus hogares. El tema de esta noche lo ha intitulado Derribando los obstáculos en nuestras vidas. Allí en Lucas 19 del 1 al 10 dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol chicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abrán, porque el hijo del hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios dirección en esta noche, que sea Dios que nos hable conforme a las necesidades que tengamos. Acompáñame allá en sus hogares. Padre celestial, venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor Jesús, que abras tú nuestros corazones, nuestro entendimiento a tu palabra, Padre, conforme a tu misericordia, podamos entenderla, Señor Jesús, y que sea de beneficio a nuestros corazones, a nuestras vidas, Padre, y podamos crecer, Señor Jesucristo, en esta relación contigo, Padre celestial. Que seas tú glorificado, alabado, exaltado, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. En esta noche, voy a estar hablando de saqueo. Saqueo que era muy peculiar en la Biblia porque era de estatura baja. Sin duda, todos nos enfrentamos a obstáculos en nuestra vida, así como saqueo, que tenía ese obstáculo. Pero sin en cambio, tenía fe en Jesús. Uno de los obstáculos que tenía él, es que él era bajo de estatura. Pero eso no impidió para que él encontrara una solución. Había un árbol de psicomoro, el cual se subió para poder ver a Jesús. Tú y yo debemos de subirnos a ese árbol de psicomoro para poder vencer los obstáculos a los cuales nos enfrentamos en este momento. Así como saqueo miraba un obstáculo por el cual, por su estatura, no podía mirar a Jesús. Tenía ese obstáculo en su vida. Pero sin en cambio, persistió. Persistió encontrar una solución. Y la solución era Jesucristo. Sabía que al subirse a ese árbol podría verlo, aunque sea. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de buscar a Jesucristo. Subirnos a ese árbol que es Jesús. Que es la respuesta a nuestros obstáculos. Jesús conoce los corazones de cada persona y conocía bien el corazón de saqueo. Para poder tener una relación con Dios, necesitamos abrir nuestros corazones. La palabra de Dios dice de esta manera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En Apocalipsis 3.20 Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón a él y tengamos una relación íntima con él constantemente, diariamente. Dios quiere cambiar nuestras situaciones. Dios quiere darnos las respuestas. Pero tenemos que abrir nuestro corazón a él, ser sensibles a él, a su espíritu. Así como saqueo, que sin duda ya estaba preparado su corazón para tener una relación con Jesús. Que hizo un esfuerzo para poder ver a Jesús y conocerlo. Y por ese esfuerzo, Jesús miró a saqueo. Y le dijo, bájate de ese árbol. En nuestra vida, debemos de tener esa tenacidad que tuvo saqueo para conocer a Jesús. Sin duda, todos hemos oído de Jesús. Mucha gente oye de Jesús. Pero no conoce a Jesús. Tú y yo tenemos la virtud de conocer a Jesús. Sin encambio, debemos de mantener esa relación con él. Y crecer en esa relación con él. Una de las cosas que hizo saqueo es que se propuso enfrentar el obstáculo que tenía enfrente. Por su estatura. No podía mirar a Jesús. Y en ocasiones nos encontramos con obstáculos, pero debemos de persistir en la oración para tener la victoria en las situaciones que nos encontramos. Oramos y la respuesta solamente es en Jesucristo. Cuando nosotros oramos y persistimos, vamos a tener la victoria. Que así, dice la palabra de Dios, que así como él venció, nosotros vamos a vencer. Pero, ¿cómo podemos vencer? Si no alimentamos esta relación con el Señor. Debemos de crecer en la oración. Debemos de crecer en la escritura. Debemos de crecer buscándole a él más y más constantemente en esta relación con él. Quizás usted y yo hemos leído la Biblia mucho tiempo. Quizás ya la terminamos. Quizás ya sepamos los libros. Quizás ya sepamos demasiado la palabra de Dios. Pero cuando usted lee, Dios siempre habla a su corazón, a su vida. ¿Qué es lo que necesita usted y yo para seguir ese camino, para mantenernos firmes, para mantenernos en esta relación con él? Dios nos habla constantemente en su palabra cuando leemos. Cuando Dios llamó a saqueo, que se bajara de ese árbol, no solo lo invitó a que se bajara, sino que le hizo la invitación. Jesús nos hace una invitación. Que nos bajemos de ese árbol. Y que venzamos los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos que tienes tú en esta noche? Depresión, enfermedad en tu matrimonio económico, en la ansiedad. Cualquiera que sea a lo que te estás enfrentando, Dios tiene el control. Y quiere que tú te pongas en sus manos. Quiere que tú tengas esa confianza. Quiere que tú tengas esa fe. Quiere que tú crezcas en esa relación. Jesús quiere que tú rompas con esos obstáculos y te hace una invitación. Así como saqueo, que le hizo la invitación que cambiaría su vida por completo. Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere... Dios quiere que veamos más allá de lo que nuestros ojos miran. En todo momento, Dios nos invita a una relación con Él. Quiere cambiar nuestra vida. Si ponemos nuestra confianza en Él totalmente, Él puede transformar nuestros corazones. Puede darnos la salida a nuestros problemas. Solamente tenemos que tener esa fe total, esa certeza de lo que no miramos, de que Dios lo va a hacer, de que Dios puede cambiar tus pensamientos, puede cambiar tu mente. Dios lo hizo conmigo, un hombre pecador, que no conocía a Jesús, un hombre que no tenía temor de Dios, un hombre que Dios transformó. Cuando te pones en esa disposición hacia Dios, Dios te transforma, te cambia, cambia tus pensamientos, tu forma de hablar, tu forma de actuar. Él cambia totalmente tu vida si te pones en sus manos. Jesús le hizo hincapié al saqueo cuando le dice, es necesario que pose yo en tu casa. Jesús le dijo, es necesario que pose yo en tu casa. Y Jesucristo quiere posar también en tu casa. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos a Jesús en nuestro hogar? Ocurren milagros. Hay paz. Hay abundancia. Las situaciones cambian para bien. Hay gozo. Hay amor. Todas estas cosas las experimentas cuando tienes a Jesucristo en tu hogar, en tu vida, en tu relación, en tu matrimonio, en tus necesidades, en tus obstáculos. No hay nada que tú no puedas vencer si pones a Jesús en tu hogar, si pones tu situaciones delante de él, confiando en que él va a obrar en tu vida. En ocasiones es difícil decir, ¿cómo voy a salir de ese problema o de esta enfermedad o de esta circunstancia? Porque no miras la salida, pero en Jesús está la salida, está la respuesta. Si tú oras y pides a él creyendo, dice la palabra de Dios que cree todo lo es posible. Si tú crees, así va a suceder, así va a pasar. Tener la confianza en él, tener esa fe en él. El Dios te va a dar la respuesta. Él te va a sanar. Él te va a suplir. Él te va a ayudar a derribar esos obstáculos que tú estás enfrentando. Yo no sé por cuál sea el que estés pasando, pero solamente él puede ayudarte en este momento. Dios no ve qué tipo de personas somos. Como Saqueo era un cobrador de impuestos, era también un pecador. Él no mira cómo eres. Él mira tu corazón. Él mira tu necesidad. Él mira tu enfermedad. Él siempre está pendiente de nosotros. Pero nosotros debemos estar también buscando de él. Así como Saqueo, que estaba haciendo un esfuerzo por buscar de Jesús. En ocasiones la gente murmura de Jesús, como en ese entonces. Como hoy en día hay personas que murmuran también de nosotros y que están atentos a nuestras acciones. Hay mucho, mucho tipo de personas que nos están observando y están mirando si somos realmente seguidores de Cristo. Y debemos de cuidarnos, 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 debemos de cuid Misericordia de aquel que le busca. Sabes que Jesucristo murió por nuestros pecados en una cruz. Y por ese sacrificio que él hizo, ahora nosotros podemos ser hechos hijos de él. Pero ¿cómo vamos a lograrlo? Sino haciendo la voluntad de él. Buscando de él. Manteniendo una relación con él. En el versículo 9, Jesús le dijo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y por cuanto también es hijo de Abraham. Nos está hablando el Señor en esta noche. La salvación ha venido también a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a tus vecinos. Aquellos que no conocen a Jesucristo. Debemos de ser ese ejemplo, ese testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios lo ha hecho para que tú des testimonio a aquellos que no conocen a Jesús. No importa el problema o las circunstancias que nos encontremos, Dios tiene el control. Si tú crees que él puede sanar, él puede curar tus heridas. Él puede suplir tus necesidades. No importa lo que sea que estés afrentando, Dios tiene el control de tu vida. En el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros en otros tiempos estábamos perdidos. No conocíamos a Jesucristo. También estábamos lejos de esta salvación. Estábamos como ovejas sin pastor. Pero por la misericordia de Dios llegó a nuestro hogar, llegó a nuestra vida, llegó a transformarnos. Y eso es lo que hace Dios. Transforma tu vida, transforma tu corazón. Y debemos de seguir dejando que Dios sea el que transforme nuestras vidas, que siga transformando nuestros corazones para poder llegar con él un día y verlo cara a cara. Debemos de limpiarnos, porque él viene por una iglesia limpia y pura. Yo no sé cuál es la situación que tú te encuentras. Yo no sé cuál es la situación que tú afrentas. Pero Dios tiene el control sobre todas ellas. ¿Cuáles son los obstáculos que te impiden tener esa relación íntima con él? Yo no sé cuáles son, pero Dios sí lo sabe. Tú lo sabes. Y él quiere que tú lo confieses con tu boca a él. Él quiere obrar en tu vida. Quiere cambiar y transformar la situación en la cual estás tú. Dios tiene el control y el poder en este momento. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios creyendo que él va a orar en nuestra necesidad, en nuestro problema, en nuestra enfermedad. En cualquier obstáculo que tú estés enfrentando en cualquier obstáculo que tú estés enfrentando en tu vida, en tus pensamientos, en tu corazón. Yo no sé cuál es lo que te está estorbando para tener una relación íntima con él. Pero tú sí lo sabes. Vamos a orar y vamos a dejar que Jesucristo sea el que obre en tu corazón, en tu vida, en tu necesidad. Ahí en tu hogar, donde estás, cierra tus ojos y pídele también al Señor. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, adorándote, glorificándote, exaltándote. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú cambias los corazones, Señor Jesús. Tú cambias las vidas, Padre Celestial, de aquellos, Señor Jesucristo, que no te conocen, Padre Celestial, como también de aquellos que ya te conocen, Señor. Que tú obras en sus vidas sus necesidades, Señor Jesús. Que tengas misericordia, Padre Celestial. Que nos ayudes, Padre Celestial, a derribar todos los obstáculos, Señor Jesús, por los cuales están enfrentando en estos momentos, Señor Jesucristo. Que seas tú, Señor, que abras puertas donde no las hay cerradas, Padre. Tú abre puertas, Señor Jesús. Que seas tú glorificado, alabado, exaltado, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, y me da mucho gusto en estar una vez más aquí. Y espero que Dios siga obrando en su vida, así como en la mía. Que Dios les bendiga y tengan buena noche. Hasta pronto.